Maritza Montero nació en Venezuela en el año 1960. Es licenciada en Psicología en la Universidad Central de Venezuela. Entre los años 1999 y 2005, dirigió un posgrado en Psicología Clínica Comunitaria en la Universidad Católica Andrés Bello. Ella es una de las figuras más importantes de la psicología en América Latina. Se motivó por la necesidad de transformación y abrió el paso al campo de la psicología comunitaria. En el año 2000 recibió un premio de la Sociedad Interamericana de Psicología y un premio nacional de las ciencias en el área de las ciencias sociales. Su propósito es perseverar a favor de las sociedades latinoamericanas, apelando a su transformación y liberación por medio del empoderamiento, la concientización y el liderazgo, de manera que permita el desarrollo de estas sociedades. Maritza Montero es una de las figuras pioneras de la psicología social latinoamericana, siendo una profesional comprometida con la transformación y liberación de las sociedades latinas. Las obras de Maritza Montero han sido importantes por la calidad de su trabajo y toda la envergadura de su trayecto profesional, lo que ha hecho que ella sea un modelo para cualquier estudiante en formación. Ha publicado una trilogía de libros a los que sustenta de modo sistemático. Ha escrito múltiples artículos en revistas científicas y dictado una gran cantidad de conferencias. Sus producciones consisten en originales desarrollos en la psicología social comunitaria, psicología política y crítica, y la psicología de la liberación. Gracias. 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 Gracias.